vamos con la tercera partida en la tercera válida mala para el caballo gran pancho quedó combate entre los últimos y viene camuflado el número 5 a dominar la carrera camuflado a la punta mientras tanto está atacando castañera está en el segundo lugar en el tercero que viene que en el cuarto don victorio en el quinto lugar está avanzando ahora por la parte exterior el caballo de estambul detrás de estambul está quedándose gran pancho con matriz luke oranda en el último lugar camuflado se escapó el de paril y tonta tiene hasta siete cuerpos en la punta mientras tanto castañera ataca para el segundo gran victorio viene atropellando para el tercero está a ocho cuerpos luego lo está haciendo el gallo que viene que viene enseguida estambul cuando vienen a la última curva está cediendo ventaja camuflado cuando entran en la recta final se está acercando ahora por la parte central castañeres y gran victoria lo hace por fuera castañer está en una rometida incontenible por la parte exterior de la cancha va a pasar de viaje pasó castañer el número 4 a liquidar con arevalo viene gran victorio atropellando para el segundo pero muy tarde les gana castañer número 4 con edgardo arevalo el de nelson castillo ganó castañer segundo don de gran victorio tercero está llegando camuflado cuarto estambul el quinto para que viene que luego está arribando el caballo matthias liu en el último lugar con el caballo gran pancho